Una de las situaciones que nos quita enfoque y productividad es tener muchísimas pestañas abiertas y esto sucede porque debemos poner atención a 5 o 10 cosas a la vez. Para que esto no te suceda en tu navegador, Edge nos trae las colecciones con lo cual podrás organizar fácilmente tus ideas y volver a ser productivo. Y esto te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para comenzar tengo mi sesión iniciada en Edge y ahora vamos a buscar este botoncito en la parte superior derecha que tiene el más. Este es el de colecciones. Le voy a dar un clic y voy a empezar a acumular información sobre Power BI revisando diferentes temas. Entonces aquí le voy a decir iniciar colección, clic y se llamaría Power BI. Aquí en la parte de arriba es donde le darías el nombre. Tenemos varios elementos que podemos agregar como páginas completas, imágenes, textos de una página o también podemos colocar notas sobre las ideas. Entonces, por ejemplo, iniciemos esta colección con esta página completa y le diré agregar página actual. Este sería mi primer elemento. Ahora pasemos a otra página y por ejemplo, este texto me interesa muchísimo de tenerlo a la mano en esta colección. Así que lo voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y aquí vamos a encontrar el botón que me dice agregar a colecciones y te enlistará todas las que tengas creadas. En este caso va para Power BI. Y me dice que Power BI como colección ya tiene dos elementos. Vamos a bajar un poco más y voy a revisar de pronto qué imagen me gustaría integrar a esta colección y le voy a dar clic derecho a esta imagen y ahora me dice aquí que puedo agregarla a colecciones. Va para Power BI. Perfecto, ya mi colección tiene tres elementos. Voy a entrar a ella. Si no te sale el panel directamente, así como lo estábamos viendo, simplemente con darle un clic al más podrás acceder a ella. Le daré un clic sobre el título y mira que aquí están los tres elementos. Página completa, estaría el texto y lo mismo también la imagen. Si de pronto necesitamos hacer alguna anotación o alguna idea suelta que tenemos, por ejemplo, le voy a dar clic aquí agregar nota y le voy a decir quiero hacer un curso con Office Fácil. Perfecto, le voy a dar chulito y también podremos encontrar este color de la nota para que puedas también clasificarlas o segmentarlas. Estos colores van a depender del tema que estés manejando en Edge. Le diré chulito para guardarla. No solamente puedo colocar notas en sí genéricas u objetivos, también puedo colocar notas que describan por qué quise guardar esta imagen. Entonces, esta imagen de pronto quiero compartirla con mis compañeros de trabajo. Le voy a dar clic derecho sobre el objeto y le diré agregar nota. Con eso no queda suelto y desordenado. Entonces, le diré compartir con el equipo de trabajo. Perfecto, ya tiene un motivo y un por qué está guardada esta imagen. Y con chulito queda guardado. Y así iremos organizando nuestra colección. Como te decía al inicio del video, tenemos muchísimas cosas en que pensar hoy en día. Muchos proyectos y objetivos. Otro de nuestros objetivos sería en este caso Project. Entonces, vamos a crear una nueva colección para Project. Podremos entrar aquí y decirle iniciar nueva colección y le diré MS Project. Perfecto. Y vamos a decirle que, por ejemplo, aquí solamente le voy a dejar, voy a soltarlo y voy a pasar a la página que quiero. Pasamos al más y aquí ya estaría creada. Y al soltarlo de esta manera me queda con cero elementos y podré movilizarme por mi navegador como desee y así ir revisando los elementos. Voy a entrar a la colección y le diré agregar página actual. También, de pronto no quiero revisar toda la página y esta imagen me parece útil. Entonces, de la misma página podría extraer una imagen y un texto. Clic derecho a nuestra imagen. Le voy a decir agregar a colecciones y mira que ya están las dos que hemos creado. Y le daré clic a Microsoft Project. Ya después de que tengas estructuradas todas tus colecciones y ten en cuenta que las iremos agregando aún más. Tendremos otras y tendremos otros elementos que agregaremos. De pronto necesitamos un poco de orden. Voy a darle clic a los tres punticos cuando estamos con el panel y aquí encontrarás ya sea por nombre, por fecha de creación o por la última que has utilizado. Y esto te ayudará a dar estructura para encontrar más fácil tu información de las colecciones. También, si necesitas trabajar con ellas en la misma pantalla, lo puedes hacer para no tener que ir y volver como me está pasando en este caso. Entonces, para verlo y mantener este panel activo en tu navegador, le voy a dar clic a este chinche o este pin donde le daremos un clic y mira que ya te queda activo en la parte derecha. Podrás trabajarlo paralelamente con cualquiera de las pestañas de tu Edge. Ahora, vamos a ver qué pasa si de pronto yo no estoy trabajando en el equipo que usualmente lo hago, pero necesito visualizar las colecciones que tengo guardadas en Edge. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión. Una vez iniciada sesión, vamos a pasar entonces a una ventana nueva. Una vez estamos en la ventana nueva y tengas iniciada tu sesión, vas a entrar al más y ahí vas a encontrar todas tus colecciones. Le voy a dar clic a Power BI y vas a entrar a los tres punticos donde te dice compartir y más y le daríamos clic donde nos dice abrir todo. Y en este caso nos estaría trayendo el grupo y mira que aquí estaría el título del grupo de pestañas. Vas a ver una línea en la parte superior de cada una de las pestañas que corresponden a este grupo, porque también podríamos abrir al mismo tiempo la página que tengo en este caso de Project. Voy a devolverme y ahora le voy a entrar a Project y le vamos a decir clic a los tres punticos y le digo abrir todo. Y mira que en este caso me traería en rojo lo que corresponde a Project. Si quieres cambiar el color del grupo, solo es entrar al título, clic derecho y mira que te traerá una serie de colores que puedes escoger, depende del tema que estés manejando en Edge. Puedes también decirle aquí cerrar grupo para que de esta manera se vayan todas las pestañas que corresponden a esta colección. Esto hará que entrar y salir entre ideas, objetivos y proyectos sea mucho más fácil y no te desenfoques. En dado caso que necesites eliminar una colección o un elemento, primero vas a entrar a hacer lo siguiente. Si eres una colección, quédate en esta página principal o en el panel principal de colecciones. Aquí en este recuadro vas a poder darle un clic y se activará la canequita y le vas a dar un clic a esta canequita para poder eliminar la colección completa con todos sus elementos. Pero si solo necesitas eliminar un elemento, entonces entrarás a la colección, de nuevo encontrarás ese recuadro, se activará la canequita y le darás un clic en este caso. ¡Y listo! Quedará entonces eliminado de tu colección. La clave de agrupar por ideas y por elementos es que te puedas enfocar mucho más fácil en tus ideas y así ser más efectivo y productivo. Cuéntame en los comentarios cómo te va practicando haciendo las colecciones en Edge. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. También tenemos activado nuestro botón de gracias para que pases por allí, me invites un café y de esta manera apoyes nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que te indique cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.